Muy buenos días Manuel y gracias por el pase. Tenemos información en vivo desde Ayacucho, donde en una conferencia de prensa, el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, Rubén Huamaní, junto a algunos voceros del Comité de Lucha Antiminero de esta provincia, señalaron que este miércoles 7 de agosto realizarán una marcha en Huamanga en contra de la minería en la cordillera de Razubilca. Esta situación se anunció tras el segundo día de paro convocado por este frente que se acató en Huanta, donde los pobladores exigieron a las autoridades el cese definitivo de la actividad minera en las cabeceras de Cuenca de este apu bajo el lema Aguasí Minanó. Cabe destacar que el titular del denominado FREDE llegó hasta Huamanga a fin de realizar alianzas con los dirigentes del FREDEPA, como indicó al ser consultado por dicha situación. Este además dijo que en Huamanga solo se realizará una movilización pacífica a fin de que las autoridades oigan su pedido, por lo que también se espera que se trasladen hasta la ciudad de Lima. En este sentido, entre los ocho puntos que se expusieron desde el FREDE, los más importantes, dijo, son la negativa a la actividad extractiva y minera en la cordillera del Razubilca, además de la identificación, delimitación y solidificación de las cabeceras de Cuenca, entre otros puntos que serán expuestos ante las autoridades en una mesa de alto nivel que esperan se instale en Huamanga. Informó Leonardo Ripas Quequesana para Éxitos a Perú en Ayacucho a los 97.3 de la FM. Éxitos a la voz que integra al Perú.